Vamos a dar cuenta del informe de cero impunidad, no hay crimen sin castigo y la justicia siempre termina por llegar, que son acciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, las Fiscalías de los Estados, la Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y Centro Nacional de Inteligencia. En primer término, damos cuenta de la detención por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Sedena, Guardia Nacional y la Secretaría de Marina de Valentín N., alias El Zopilote. Esto fue el pasado día 13 de mayo. Él es presunto líder de la familia michoacana en la región, fue detenido en Tecalztitlán, Estado de México, y se le relaciona con el ataque al Centro de Justicia de Zultepec, ocurrido el pasado 3 de mayo, fue detenido junto con otras cuatro personas, se les aseguraron armas y sustancias ilícitas y ya están vinculados al proceso penal.